Con las palmas del público, vamos palmas Black, 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 black ¡A no, a no, a no, a no! Seguiré de frente, me empezó a querer Y me imaginas que te podrás perder No me pides pasos, ni caer en tus brazos Carabondilla, me encuentro que sí, pero fue en tu vida solo mi pensión Y... ¡Epa! Y... ¡Epa! Oiga, oiga, se está mejor que la cantante nacional, mi amor A mí me gustó el pasito, el pasito me gustó Ay, se veía tan guapa Pasí la abuela Oiga, mi amor, quédese aquí, ah, no se va ya Si se sienta mejor, va a irte rojo, acuérdese que nos está salvando Venga, mi amor, le toca a usted Vamos a ver qué le ponemos a ella No, aquí todas son originales ¿No, aquí todas son originales? A la ocasión del mes it mirada ¡Epa! 2 Gracias por ver el video.